Pues efectivamente, ¿se acuerdan por qué no dejaban comprar mascarillas a la Comunidad de Madrid? ¿Pero cómo le van a dejar comprar mascarillas? Porque, lógicamente, no se llevaban las mordidas que luego se llevaban esta gente. Atención, vamos a ir a la siguiente noticia, que dice que la Abogacía del Estado tilda de causa general las indagaciones sobre el tratamiento de los regalos que recibe Pedro Sánchez. Pero bueno, esto es con la causa general, tapan toda la basura. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Guillermo Rocafort. Buenas noches, don Guillermo. Muy buenas noches, querido amigo, para ti y todos, y los contertulios y todos tus televidentes. Un placer estar contigo aquí conectado. Don Guillermo, esto de los regalos de Sánchez, después de ver sus encuentros furtivos con Aldama, empieza a sonar muy mal, ¿no? Totalmente. Es el único de toda la Unión Europea y del mundo occidental que no declara sus regalos. Mantiene un ocultismo, un secretismo, una falta de la debida transparencia. Y desde luego, pues como ha pasado con el caso Aldama, pues evidentemente oculta algo. Oculta, no sé si sobornos, convolutos. Desde luego, lo que me estoy encontrando en este procedimiento me parece de un régimen absolutamente antidemocrático, impropio de una nación desarrollada como es España. ¿Qué tipo de regalos ha recibido Sánchez? Bueno, que se sepan, recibió un balón del presidente de los Estados Unidos, de Biden, cuando fue a la cumbre de la OTAN, un balón de cuero. Pero eso porque ha salido publicado en Internet. Del Papa ha recibido varias imágenes religiosas, no sé, me imagino que se habrá guardado en un armario. Pero, digamos, la ley establece que todos los regalos tienen que ser inventariados automáticamente y desplazados o trasladados, según los procedimientos que establece la ley aplicable, pues a patrimonio del Estado. Pero es que en este caso no, están en un limbo y están pues a su pleno uso y disfrute, y incumpliendo lo que es la debida transparencia y, por supuesto, el hecho de que un funcionario público no puede recibir regalos. Y si los recibe, tiene que, automáticamente, según establece la ley aplicable, a trasladarla al patrimonio del Estado, que se encarga por su mantenimiento, de su asignación. Pero él no, él, digamos, incumple muchas leyes y, entre ellas, esta, la que debería aplicar a los regalos que recibe, que no son pocos ni tampoco baratos. Si Pedro Sánchez, los regalos, según usted, ¿de qué hacen a Pedro Sánchez? ¿Tendría que ir a patrimonio del Estado? Automáticamente. Automáticamente. Si se los está quedando él, ¿en qué delito estaría implicado Sánchez? Bueno, ahora mismo estamos en fase de contencioso administrativo. Entonces, bueno, a ver cuándo se identifiquen. Se hará, lógicamente, una valoración desde un punto de vista penal, porque podríamos estar en un presunto, siempre hablando de presunciones, de una, por ejemplo, una apropiación indebida, porque realmente no se entiende, no se entiende esas prácticas de usucapión, vamos a decir, de un punto de vista jurídico sobre bien mueble, que, como digo, debía ser identificado y publicado, como hace, por ejemplo, Casa Real y otras instituciones como el Ayuntamiento de Madrid. Es que, realmente, lo que está pasando en este caso, yo creo que sí requiere un análisis de un punto de vista penal, pero, bueno, ya sabemos que la penal es una adjudición eminentemente residual, y ahora, pues, conviene, de alguna forma, clarificar esto desde un punto de vista de transparencia, y luego ya se valorará, por supuesto que se va a valorar. O sea, todos los comportamientos de él, como de cualquier otra persona, están sujetos al escrutinio público, lleva ya la friolera de seis años, dijo que iba a venir con transparencia, y no hay transparencia, es que está escondiendo todos los regalos, y eso, la verdad, está muy feo. Confiemos en que la Audiencia Nacional sepa ser un tribunal de justicia independiente y de luz a una de las cuestiones, yo creo, más escandalosas de este infame gobierno. Por don Guillermo Rocafort, como siempre, un placer que esté con nosotros aquí, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, buenas noches.